Muy buenos días. En el Evangelio del día de hoy, Jesús nos está dando, pudiéramos decir, un tip o algo que nosotros debiéramos de escuchar y poner en práctica para poder crecer en la sabiduría. ¿A quién no le gustaría ser sabio el día de hoy? Usualmente si tú vas a una librería vas a encontrar muchos libros de cómo incrementar tu memoria u otros que dicen cómo mejorar tu inteligencia. Pero casi no hay libros que hablen de cómo ser más sabio. Bueno, en el día de hoy el Evangelio nos habla precisamente de un secreto o de un tip que nosotros debemos de tomar en cuenta para desarrollar nuestra sabiduría. La sabiduría es la capacidad de poder elegir entre las cosas buenas la mejor. La mejor. Algunos otros llaman que sabiduría es la capacidad de saborear la vida porque el que es sabio es una persona feliz. El que es sabio es una persona que camina con firmeza. El que es sabio sabe lo que tiene. En el Evangelio Jesús nos da esta advertencia. Cuídense de los falsos profetas. ¿Sí? No hay mucho que explicar. El día de hoy encontramos a muchas personas que en el nombre de Dios nos pueden vender muchas ideas e ideologías que solamente descubriendo los frutos de estas propuestas es donde vamos a darnos cuenta si sí está presente ahí el Espíritu Santo. Frutos de amor, de paz, de paciencia, de bondad, de mansedumbre, de dominio de sí. Nos dice San Pablo en Gálatas 5 son los frutos del Espíritu. Por sus frutos tú conocerás a la persona. No sea que en lugar de oveja sea un lobo vestido de oveja. Hoy encontramos mucho esto. Y lo voy a decir incluso entre muchos hermanos sacerdotes. Tenemos que aprender esto. ¿Qué frutos son los que estamos dando? O cuando yo estoy escuchando una invitación que se me hace, ¿cuáles son los frutos que se me esté dando? Porque, hijo Jesús, si vemos todos los testimonios tristemente de personas que fallaron, que fallaron muy mal, que cometieron crímenes. Las víctimas usualmente dicen que se sintieron muy halagados por semejante invitación, pero ya cuando se dieron cuenta de lo que era, era muy tarde. Ya cuando probaron el fruto se dieron cuenta que era muy amargo. No, no te dejes vislumbrar solamente por la invitación, sino trata de analizar hacia dónde te está llevando realmente esa situación para saber si viene de Dios o no. Porque los profetas, que se supone que son los que hablan de parte de Dios, los profetas que se supone que son los que hablan de parte de Dios, pues a veces dejan mucho que desear, o dejamos mucho que desear. Por eso es importante que todos aprendamos a discernir si esto viene de Dios o no. Jesús lo dice muy claro en el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Es cierto, la Iglesia Católica en estos momentos, no, no en estos momentos, toda la historia. Si tú lees la historia de la Iglesia Católica, la historia del cristianismo desde su fundación, siempre ha habido momentos de crisis. ¿Por qué la crisis nos ayuda a crecer? Entre los mismos apóstoles, entre los mismos que Jesús llamó, hubo un Judas que lo traicionó, lo vendió, hubo un Pedro que lo negó, hubo otros que lo abandonaron. Es decir, esto siempre ha sucedido, por eso la advertencia de Jesús es para que siempre, para que siempre la tengamos muy en cuenta. Por sus frutos los conoceréis. Porque incluso hay personas que tratan de vendernos una idea y decir, reformemos esto y hagamos otra iglesia. Pues suena muy bonito, pero por sus frutos son, es fundar otra iglesia, nos va a dar frutos de paz, de unidad, de amor. Estaremos hablando bien del cuerpo de Cristo o lo estaremos más bien resquebrajando. No, por sus frutos. Y esto también lo debemos nosotros de traducir a las relaciones personales que tenemos con los demás. Cuidado, porque sobre todo cuando los adolescentes, los noviazgos, si no te das cuenta de los frutos de esa relación, si continúas en ese camino, ¿a dónde vas a llegar? Me gusta mucho decirlo esto. Si tú no quieres llegar a aquel lugar, no camines en esa dirección. Observa muy bien qué dirección son las que tienen tus pasos, porque aunque sea un paso muy pequeño, lleva una dirección. ¿Hacia dónde estás yendo? Si continúas viviendo así, ¿cuáles van a ser los últimos frutos de tu vida? Si continúas con esa relación, con esa amistad, o si continúas con ese noviazgo, de esa forma, ¿a dónde te va a llevar? Por sus frutos los conoceréis. Porque no es por las hojas, no es por la flor, no es por las palabras y lo bonito que te puede hablar al oído, sino por sus intenciones y esas las vas a descubrir en los frutos. Dios, si sigue esa caricia, ¿hasta dónde va a parar? Cuidado. Ahora, también en las cosas materiales. No todo lo que brilla es oro. Hay que estar muy atentos, porque por sus frutos los conoceréis. Una de las mejores mercadotecnias o anuncios comerciales que hay el día de hoy es de que te están vendiendo la felicidad, incluso hasta dentro de una botella. No, no es posible. Estudié yo algo de mercadotecnia y decía que primero tenemos que crear la necesidad en el cliente y después venderles el producto. Cuando descubrieron que la necesidad de ser feliz está patente en todos, bueno, entonces ahí todos los productos los están relacionando con felicidad. Compra este teléfono y serás feliz. Tómate este líquido y... ¡Ah! Serás feliz. Abre la felicidad. Este carro, si tú buscas... ¡No! ¡No, no! No vas a sacar peras de los manzanos. La felicidad no la vas a sacar de cosas materiales. La felicidad es algo mucho más profundo. Por sus frutos los conoceréis. Incluso, haciendo gastos de ese tipo, los frutos de gastar tanto dinero en algún aparato electrónico puede ser estrés, deuda, se te descompuso, se te perdió, inseguridad, no lo vaya a perder, no lo vaya a golpear, no lo vaya... ¿Cuáles son los frutos de eso? Porque a veces te pueden vender un producto de una manera tan interesante que te hacen creer que ese diamante que estás comprando es una gran oferta y que no lo vas a encontrar en otro lugar. Y ya una vez que lo compras, te das cuenta que lo que te vendieron fue un pedazo de cristal o de plástico muy caro para hacer solamente plástico. ¡No! No todo lo que brilla es oro. Y cuidado con los falsos profetas porque solamente vienen a robar, matar y destruir. Solamente vienen a sacarte. Solamente vienen a herirte. Por sus frutos conoceremos de dónde viene. Lee Gálatas 5 y ahí te vas a dar cuenta. ¿Los frutos de la carne o los frutos del espíritu? Los frutos de la carne para San Pablo son aquellos frutos que te apartan de Dios. Los frutos del espíritu son aquellos que vienen de Dios y que te dan lo que en realidad tú estás buscando en el fondo de tu corazón. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la justicia, el Dios de la verdad, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todos los profetas vienen de parte de Dios. Cuidado, hay falsos profetas. Ya Jesús lo había anunciado. Hay falsos profetas. Y casi por los primeros mil años del cristianismo y después otros mil quinientos años del cristianismo, todos esos profetas en esos años eran solamente los sacerdotes católicos. Y profetas muy buenos. Y como siempre, también había algunos sacerdotes no tan buenos. Por sus frutos los vas a conocer. Pero si alguien te invita a salirte y fundar otro grupo religioso, ¿es ese un buen fruto? ¿Es eso una respuesta a vivir en la unidad como Cristo nos está pidiendo? ¿Es eso viene del corazón de Dios? Abramos nuestro espíritu. No sea que nos vaya a pasar, como dice aquel refrán, que del colmal brincamos al fuego. Salí, como dicen, de Guatemala para entrar a Guatepeor. No se puede. Abramos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra inteligencia y busquemos la sabiduría. Que no por el follaje y no por las bonitas flores, sino por los frutos y eso se ven al final. Si sigues caminando por ese camino, ¿a dónde vas a llegar? Que tengas un excelente y bendecido día. El día de hoy, que crezcamos en la sabiduría.